buenas 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 vamos a estar aquí invierto ratergiros y a ser roger y como ya sabéis estoy de vacaciones con lo cual subo vídeo y subo vídeo de béisbol de super mega béisbol 3 hoy toca el último el último de todos el decisivo el final podemos perder podemos ganar en todo caso habremos cada dos segundos de la liga eso ya es seguro y quien gana este partido es el tercer partido de tres contra los servicios nosotros jugamos con los buzzards va a pichear bradley bowler veremos veremos quién gana el partido se lleva la liga el campeonato de liga de la super mega league si os parece vamos allá efectivamente tenemos a bradley bowler como pitcher como starter pitcher aún así vamos a comprobar por ejemplo tenemos a max texys que lo podemos usar más adelante si necesitamos un relieve es a menos pero para mí es como si fuese un b plus sinceramente también tenemos a common league que bueno este menos pero seguramente podría ser un c plus tenemos a morro que prácticamente está está recuperado y también es un pitcher que puede relevar a otro y finalmente tenemos a pack berger que bueno está bastante mal de moral pero en cuanto al resto está bastante bien con lo cual vamos bien servido en cuanto a pulpen en cuanto a pitcher y en el banquillo de momento vengo veo que tengo a often often que no está del todo 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 bien pero está bastante bien y me gustaría a mí cambiar a idoya y poner a vanterson así que vamos a cambiar a idoya por no por slaymas no por hatterstown por hatterstown no bueno vamos vamos a mantener esto porque vamos a mantener esto así tal tal y como está la verdad yo creo que sí si vemos que hay algún problema ya haremos algún cambio pero en principio de momento vamos vamos que nos vamos a cruzar los dedos a cruzar los dedos a cruzar los dedos empezamos nosotros picheando strike 1 strike 2 y strike 3 empezamos con una un strikeout fantástico strike 2 fastball y out 2 vale bien 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 no está mal no está mal strike 1 strike 2 strike 2 strike 3 hemos hecho strikeouts prácticamente uff que bien ostras este pitcher me va a costar mucho este pitcher me va a costar mucho tío lanza de lado tío que mal que mal segundo out segundo out esto va a costar no como ha llegado al balón bueno pues el primer inning que se nos va al garete totalmente primera oportunidad que teníamos de hacer algo y con este pitcher es que nos lo van a poner difícil ojo buenísima la estirada buenísima la estirada del tercera base vale 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 pues nada se me marca en un single noo Siempre me pasa lo mismo Y es que Cuando roban No puedo actuar rápido Venga, out 2 Out 2 Venga Bowler ya lo tenemos locked in Que es lo que me gusta a mi Creo que hay algo más Ojo, que intenta entrar, eh Out 3 Sí señor, hemos evitado La catástrofe Out 3, di que sí Di que sí Buenísimo Bateando vamos a tener problemas Con lo cual hay que ser buenísimos defendiendo Y si por alguna Por algún casual Tenemos suerte Podemos hacer una entrada, bien Pero no podemos cometer errores Defendiendo a nosotros Es que nos han hecho 3 strikeouts 3 strikeouts O sea No es estrictamente strikeout Porque he conseguido batear Pero como si lo fuese Out 1 Por los pelos, pero out 1 Es que corren muy lentos Es que corren muy lentos los míos No sé por qué Pero corren lentos 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 Out 2 Está contento, eh Babler Está contentísimo Babler En cambio El que está bateando está Ralladísimo No sé por qué motivo Igual es el que ha Perdido la entrada En el último momento Out 3 Venga Terminamos el tercer inning Para ellos Es que es muy complicado Porque las lanzan Muy bajas Muy bajas Muy bajas Bola 1 Bola 2 Ahora Ahora me gusta Uh Que se le escapa No, no, no Nos quedamos en segunda Nos quedamos en segunda No la vayamos a liar Que ahora Estos son los errores Que decía Que pueden marcar La diferencia Y ahora igual Si nos marcamos Por algún casual Una doble Es una entrada Que cuenta Mira, ¿ves? Yo voy a intentar llegar Vamos 0-1 Y así es como Nos ponemos en cabeza Con pequeños errores O con Mira, vaya doble Que se acaban de marcar Nos eliminan En el tercer inning Bueno Bueno, pero ya tenemos Un puntito ahí Ahora lo importante Es no fallar en defensa Sobre todo No fallar en defensa Que estamos fuertes En defensa La verdad Mierda Sabía que iba a tocar esta Sabía que iba a tocarla Menos mal Que la hemos podido coger Pero Se la he lanzado fácil Cambio esta, ¿ves? Esta no era nada fácil Pero la he tocado igual No jodas Venga, out 2 Que vuelva a la primera base Strike 1 Strike 2 Lo vamos a eliminar ya No jodas No jodas Pues no No lo hemos eliminado Venga, strike 1 Tienen 2 outs Vamos a lanzar a primera base Y out 3 Sí Sí Esto es strike Esto es strike Bueno, pues ya llevo 2 Bola 2 Y esto va a ser out Venga, bola 1 Uf Buen strike, ¿eh? Buenísimo el strike este Hemos salvado Hemos salvado el single En un momento En que teníamos 2 strikes Solo una bola Vale Segundo out Tenemos a alguien en segunda A ver si podemos hacer una doble Eso es Vamos a intentar llegar, ¿eh? Vamos a intentar llegar, ¿eh? Ah, que no llegamos Qué lástima Ese out 3, tío Qué lástima Ese out 3, tío Oh, los dos safes Los dos han estado en safe Y me va Me va a hacer una dejada El muy cerdo Me va a hacer una dejada Venga Vuelve a estar el desmotivado aquí, ¿eh? Esto va a ser una entrada, ¿eh? Hay que lanzar rapidísimo No, no, no Va a ser ¡Oh! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Había que ser rapidísimo Y lo hemos ido Había que ser rapidísimo Y lo hemos ido Muy pocas veces Muy pocas veces Se cumple esto Que ha pasado ahora, ¿eh? La verdad es que Lo más normal Es que entren Y no pase nada Y se salven Porque la pelota Estaba muy lejos Muy lejos Estaba la pelota Nos vamos al sexto inning Seguimos ganando Por la ultra mínima Por la ultra mínima Strike 2 ¡Vamos! Out 2 Cuando llegan al segundo out Y no hay nadie en base Es un alivio Más que importante No es sinónimo de nada Pero Es como que te permite Jugar un poco más Con los límites De la pelota En la zona de strike Out 3 Y cuando juegas más Con los límites Tienes más posibilidades De sacar el tercer out Con más facilidad Con lo cual Estras, el pitcher Bueno, primer out Ha bateado bien Eso sí No hay que negárselo Bola 2 Out 2 Venga, bola Y out 3 Ostras Qué mal Qué mal Séptimo inning Señores Séptimo inning Señores Buen primer out No te creo No te creo Bueno, solo ha sido single Porque lo he como Semi salvado un poco Pero No te creo Otro single Y solo una out Es que ahora es cuando Nos roban Alguna base Vamos Out 2 Y nos han robado Y nos han robado A pesar de saberlo Y a pesar de intentar Ir rápido Better walk No bases cargadas Bases cargadas 2 outs ¿Sabéis el peligro Que supone esto? Vale, van a marcar la primera entrada Ah no Tercer out Claro Uff Uff No me No había parado A pensar en esto Hombre, me cambian el pitcher Me van a cambiar el pitcher Fantástico Tendría que haberle dejado lanzar una vez Para ver como lanzaba este En vez de batear tan rápido Venga, bola No Segundo out Qué lástima Bola uno Muy buena Mustachio Muy buena Mustachio No, no voy a robar base No voy a robar base Es muy arriesgado robar base ahora Out 3 Oh, nos vamos al octavo inning Voy a cambiar el pitcher Que ya está Bowler un poco Un poco debilucho Voy a poner a Morrow Voy a poner a Morrow A ver Ahí de verdad Cuando hacen estas mierdas Un out Dos outs Doble Doble Buenísima Ese doble en el octavo Ha sido Sensacional Dos strikes Y tercer out Se tendrán que ir al noveno inning Si quieren ganarme Al noveno inning A ganarme Si quieren También es verdad Ganar 0-1 Me asusta mucho Me asusta Muchísimo Así que vamos a intentar Marcar por lo menos Una segunda entrada De alguna manera Como sea Y ahora el pitcher Tío No, no, no Hay que volver Hay que volver a primera Hay que volver a primera Hay que volver a primera No hemos llegado a primera Tío Pues nada Noveno inning Último inning En principio Si todo va bien Bueno Si todo va bien No También puede ser Que sea el último Porque nos ganan Dos a uno Pero si todo va bien No tendremos que volver A batear No Vale, vale, vale Strike 2 Vale Y out 2 Estamos a un out Estamos a un out De ganar Strike 1 No Ojo Ganamos 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 0-1 Pero hemos ganado Remontada Incluida Por la mínima Pero remontada Incluida El tercer partido Ha sido una temporada Complicada Ha sido una temporada Complicada Claro Vosotros En vídeo Solo habéis visto La parte final De la temporada Pero La temporada Ha sido Complicada Y el playoff Sin duda Ha sido Muy difícil Lo hemos jugado Todo en 45 De dificultad Que es Mucho para mí Bueno Yo creo que es Bastante mi nivel Actual Más No Se ha notado Cuando ganamos Ganamos por la mínima Perdemos partidos Hemos perdido Todas las idas Que bien Que bien Fijaos El segundo Y el tercer Mejor jugador Han sido De los Airbysors Solo el primero Ha sido Mi pitcher Bradley Bowler Que bien Que bien Que bien De verdad Increíble Increíble Start offseason After the playoff Empieza la offseason Algunos jugadores Se retiran De la liga Y No Participarán Nunca más Algunos Jugadores Se van Del equipo Y Se convierten En libres Y nuevos Y jugadores Rookies Entran en la liga Como Como libres De Agente Vale Bueno A ver Negotiation Round Ya Pero Me gustaría Saber Quien se retira De los Míos A poder ser Ah Mira Este McKinney Se retira Ostras Morrow Se ve Obligado A Dejarlo Oh Y se va Babkins Y se va Trunk No te creo A ver Un momento Un momento Un momento Un momento No 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 hay Un momento Un momento Available players Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si hay momentos Para Contractar Pitchers Vale Vale Voy a buscar Voy a buscar A Pupkins Es que Me gusta Pupkins Quiero Contractar A Pupkins Vale Gracias Morrow Se va Bueno Que se vaya Yo que quieres Que te diga Trunk También Me iba Bastante Bien La verdad You are Short Como voy A estar Short Replace Player Pues claro Que Uff Ehm Es bastante Frustrante Esta Claro Esta Boo Lewis Pero a mi Me interesa Un left Fielder Ah bueno Ojo Que Boo Lewis Puede Ser Un left Fielder Pero me Quedo Corto Pero me Quedo Corto Es que Vale Mucho Dinero Este Chaval Y Prince Prince Price Es que Tiene muy Poca fuerza Voy a Voy a Contractar a Johnny Bucks Pero es que Me sobra Me sobra muy Poco Tío Me sobra Muy Poco Tío Sebastian Morrow Voy a Voy a Tener que Cambiarlo Por Yo que Sé Tío Por Otro Pitcher Que Sea SPRP Me GUSTARIA Bastante Pero es que Me quedo Cortísimo ¿Por qué Me quedo Tan corto? No No Entiendo Economy No Esto No Esto No Esto Esto Es nada Esto No Es nada Skip And Release Es que Este Se Ha Ido No Lo Puedo Reemplazar Por Nadie No No Lo puedo Reemplazar Por Nadie Es Muy Frustrante Esto Creo Que Voy A Reemplazar A Max Texas A Cambio De Alguien Que También Controle Bastante Smoke Liu Por Ejemplo No Me Da No No Es que Me Ralla Porque También Es B Menos Y Tampoco Me Da Ostras Vale Pues No No Voy A Porque Si Hago Release Voy A Conseguir Yo Los 8 Millones Voy a cargarme a Meet Commonly Release Player Pero Solo Puedo Cambiar Uno Por Otro Me Gostaría Cambiar Dos Por Uno Me Gostaría Bastante Cambiar Dos Por Uno Pero Bueno Si No Hay Si No Hay Más Posibilidades Pues Seguramente Me Quedaré Con Babette Walkman Y Ahora Como O sea Voy a tener Que Poner A Bigsby En Primera Base Y Me Quedo Sin Trunk De Brightfielder Solo Tengo A Johnny Bucks Dano Yoshida Y Ya Está Pero Bueno A Muy Malas Con Lo Cuál Yo Creo Que Voy a Cambiar A Billy Bronx Y Vamos A Buscar Un Primera Base Claro Es Que Joseph Frank Sería Ideal Podemos Cambiar A Alguien Por 4,4 Millones Leonel Martínez Es Primera Base Y Left Fielder Bueno No está Tan mal La verdad Me interesa Alguien Que pueda Hacer Dos Cosas Y Si no También Podemos Hacer Este Que Es Catcher Y Primera Base No Está Mal Bueno Estos Se me Escapan Del Presupuesto Pero Es Que Este Es De Plus Es Que Es Muy Malo Es Muy Malo Junior Young Senior De Verdad Y Este Es C Voy a Poner A Este Voy a Poner A Este Vale Me Sobran Tres Millones Y Ahora Lo Que Voy Hacer Cambiar A Max Texas A Ver Si Ahora Si Que Me Da Para Un Pitcher Mejor ¿Sabes? Mejor Me Refería A Kalani Le Blanc Que Es Peor Pero Bueno Es Que Tampoco Se Este Este Quedo Corto Y este También No te Creo No te Creo Como Como Voy a Quedar Corto Voy a Cambiar A Hoxwin También Por Otro Starter Pitcher Que Sea Más Más Menos De La Misma Índole 2,2 Millones Vamos A Hacerlo Por Salario O O O O O O Pasa Solo Me Puedo Deshacer De Tengo Que Comer Este Pringado Pues Vamos A Mirar Un Closer Pitcher Que Igualmente De Starter No Nos Hacen Falta Un Closer Venga Por Lo Menos C Plus No Hay Muy Pocos Closer Pitchers Y Este Tiene Solo Dos Tiros Ademas O O O Si Vamos A Cambiar Este No No Da Igual Aunque No Cambiemos A Max Texis Pues Por lo Menos Tendremos Algo Slope Whoopity No Lo he Jugado Casi Nunca Porque Tiene Mucha Velocidad Pero No Tiene Potencia No Tiene Fuerza No Tiene Nada Y Vale 5 5,3 5,3 3 Hatter Vale Tanto Que Quieres Que Te Diga Yo Creo Que Podemos Encontrar Otro Center Fielder Que Vaya Bastante Mejor Primera Base No Hay Center Fielder Ways O Que A A A No Hay Ningún Center Fielder Es Es Espectacular No Hay Ningún Center Fielder En Todo Caso A Ver De A A De De A A A A A 36 Me 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 Vamos a coger a Raji Dassler, eh. Segurísimo. Segurísimo. Vale, bueno, era menos de una piedra hoy. Y ahora podemos cambiar a Max Texas ya, que además tiene 83 años, y nos va a abandonar la próxima temporada. Aquí estamos, Smoke Liu. Por 300.000 no podemos, eh. Pues me gusta más Calan y Lablan, yo creo. Mira qué te digo. Nos sobran 5 millones. ¿Qué hacemos con ellos? Jack of Ten es un catcher pero tiene 36 tacos. Un momento, hemos fichado a Babette Walkman que tiene 41 años. ¿41 años? Menos mal que vale poco. Ah, Slup Whoopity solo tiene 20 años. Ah, entonces no lo vamos a cambiar. Mira qué te digo. Que sí que vamos a cambiar seguramente. Vamos a buscarle un reemplazo a Offten. Que además vale 9,5 millones. Y vale que batea muy bien. Pero igual hay algo mejor. Igual hay algo mejor. Vale, en cuanto a Catchers no hay nada mejor. No hay nada más. Y en cuanto a ver... Esto es todo lo bueno que hay. Stan Silvy. Es left fielder y a la vez es catcher No es ideal, pero Ah, pero es que este tiene 43 años Y contratar a uno de 34 tampoco me tampoco me alegra la vida, la verdad Creo que voy a coger a esta ¿Este era? No, esta era Pero también tiene 43 años Ah, es un tío esto Es como todo el mundo es muy mayor, ¿no? No hay catchers de una edad bastante normal A ver, podemos coger a Boo Lewis Tiene 29 Ah, vale una pasta, eso es verdad Ah, no, vale No podemos coger a Boo Lewis porque no llegamos Prince Price Claro, este plus 28 añitos Pero Pero perdemos bastante en todo Creo que voy a coger a Johnson Swanson Voy a coger a Johnson Swanson Sí, 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 sí Y ahora tenemos ya una media de De 30 años, yo creo Tenemos de 26, tenemos de 20 Tenemos de 24 27 26 Sí, sí, está bien, está bien Ahora yo creo que está bastante, bastante bien Bastante, bastante bien Bueno, bueno Bueno, tendremos que ver, señores En todo caso Ha sido un placer Hemos ganado la liga Hemos hecho cambios Y yo seguiré jugando La liga regular seguramente no estará en vídeo Pero, en todo caso Cuando se acerque el final de la liga regular Igual vuelvo a hacer algunos vídeos Muchas gracias a todos Espero volver pronto Muy pronto No sé si mañana Igual hay pausa Hay tregua No hay vídeo ni stream Pero espero que pronto En principio Tendrían que volver los streams Normales y corrientes O por lo menos Un par de días En que vuelva a haber Streams normales y corrientes Nos vemos pronto Aquí en Virtual RetroGiros Adiós